El alcalde del Carmen destacó los grandes proyectos que adelanta en su municipio buscando mejorar la calidad de vida de la población. Hoy más de 2.000 familias están beneficiando de este servicio, tanto en Guamalito como en el Carmen. El alivio ha sido enorme en lo económico. Estas familias pasaron de pagar 80.000 o 90.000 pesos por un cilindro de gas. Hoy están pagando facturas de 20.000, 25.000 y haciendo nosotros la cuenta en estos días, haciendo como el estudio financiero. Cada familia en promedio en el año está ahorrando entre 500.000 y 700.000 pesos. Si esto lo multiplicamos por toda la población, entonces estamos generando un ahorro general de casi 1.500 millones de pesos por año. De esa manera aliviamos nosotros la economía de las familias más vulnerables en el municipio. Pero también en materia deportiva, estamos construyendo un complejo deportivo en la vereda Tierra Azul por un valor de 2.400 millones de pesos. Sin duda va a ser el centro deportivo más importante que pueda tener el sector rural y también el municipio. En vías, pues hemos desarrollado más de 25 placahuellas en 25 veredas de la zona rural. En donde la más importante es la que terminamos hace pocos días en la vereda La Osa, parte baja, con una inversión de 9.000 millones de pesos. Dos kilómetros fueron intervenidos con pavimento rígido y el mejoramiento también en algunas, a través de alcantarillas de algunos sitios críticos. Y en electrificación, electrificamos gran parte del Bovalí. Es la primera vez que el Estado, que el gobierno local hace presencia en una de las zonas más alejadas del municipio. Más de 333 familias hoy están beneficiándose de este proyecto a través de energía electrovoltaica. Y en las cabeceras, en las veredas aledañas a la cabecera municipal, electrificamos casi 400 familias a través de redes convencionales. El mandatario aseguró que estas obras por muchos años la comunidad las estaba esperando y solo este gobierno las escuchó y las logró hacer realidad. Gracias.